Hoy en El Explicador, una serie de trabajos recientes ofrece una nueva perspectiva sobre uno de los factores más importantes en el desarrollo de la biodiversidad de nuestro planeta, las supernovas. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, los neutrinos son probablemente las partículas de materia más abundantes en el universo y son producidas por muchos procesos fundamentales del cosmos. Es por esto que su observación es fundamental para entenderlos, pero hasta hace poco sólo se podían observar en forma indirecta. Un trabajo reciente ofrece la primera observación directa de neutrinos en aceleradores de partículas. Esto ayudará en gran medida a entender los detalles más íntimos de estos procesos, con grandes consecuencias científicas y económicas. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.